No voy a ir a la misma cueva, mira, no pueden vivir Se matan a palancanzo, mira, no pueden vivir Es el eterno problema cuando te sientas cansado Si entras a la cueva ajena, mira, tú sales embalado No voy a ir a la misma cueva, mira, no pueden vivir Se matan a palancanzo, mira, no pueden vivir Y si son machos, compadre, es un problema buscado La pelea está segura, uno de los dos balao No voy a ir a la misma cueva, mira, no pueden vivir Se matan a palancanzo, mira, no pueden vivir Se ponen bravos, mi amigo, ninguno quiere salir No voy a ir a la misma cueva, mira, no pueden vivir No voy a ir a la misma cueva, mira, no pueden vivir ¡Uy! ¡Eso! No pueden vivir Se devoran, no pueden vivir Y se matan, no pueden vivir Dos jueyes, no pueden vivir A palancanzo, no pueden vivir No pueden vivir dos jueyes En una cueva, no pueden vivir Tienen que morir, no pueden vivir Se ponen bravos, mi amigo, no pueden vivir No quieren salir, no pueden vivir Dos jueyes, no pueden vivir Y se matan, no pueden vivir Si son machos, no pueden vivir Se devoran, no pueden vivir No pueden vivir, dos jueyes No pueden vivir, no pueden vivir No pueden vivir, tienen que morir No pueden vivir, se devoran No pueden vivir, se devoran esos güeyes, no pueden vivir, no pueden vivir, en una cueva, no pueden vivir, 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 tienen que morir, no pueden vivir, ellos se matan, no pueden vivir, apalan canso, no pueden vivir, no quieren vivir, no pueden 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 A un palancanso no pueden vivir ¡Eso! No pueden vivir, no pueden vivir No quieren salir, no pueden vivir En una cueva, no pueden vivir Se pueden morir, no pueden vivir No pueden vivir, no pueden vivir No pueden vivir, no pueden vivir Se pueden morir ¡Gózalo! ¡Eso! ¡Muye! Adelante Adelante Afinen los cueros caballeros que la rumba va a empezar Afina el timbal compa y gabito que ahora me toca bailar Adelante 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 Si voy para Nueva York allá está Mario Rincón Con este tumbao que es tan sabroso hoy me voy de vacilo Acuyuyé 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 Gonzalo Mario Pachanga Eso Acuyuyé 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 Una vieja que bailaba dio más de cuarenta vueltas De pronto llegó el marido y que se prende ya la fiesta Acuyuyé Acuyuyé Ya me voy para Japón a bailar esta pachanga Con la china Salomé la reina de la parranda Acuyuyé 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 Afinen los cueros caballeros que la rumba va a empezar Afina el timbal compa y gabito que ahora sí voy a bailar Acuyuyé Esta no es como Juliana que llegó, me pago mal Esta me da cariñito, mira ya, vino a bailar Acuyuyé, 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 acuyuyé Acuyuyé, 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 acuyuyé Dale mambo, dale mambo Acuyuyé, acuyuyé, acuyuyé Eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, pero con mentira, con mentira mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, pero con mentira, con mentira mentirosa Dice te quiero, te quiero mi amor, dice te amo con loca pasión Pero tú me dices con esa intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice te quiero, te quiero mi amor, dice te amo con loca pasión Pero tú me dices con loca pasión, pero tú me dices con gran intención, porque tú no tienes corazón Tan bonita que tú eres, tan linda y tan mentirosa Tan bonita y tan mentirosa, contigo no puedo estar Oye, que contigo no puedo estar Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Chula, que tú me dices que estás por aquí, otros me dicen que estás por allá Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, solo con mentira, con mentira mentirosa ¡Ay! Por favor, eh ¡Suelo! Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar No puedo, no puedo, no puedo más Oye, pero contigo no puedo ya Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Tan linda y mentirosa Oye, las cosas así no van Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Pero contigo no puedo estar Oye, sí, contigo no puedo más Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Dice te quiero, te quiero mi amor Oye, niña loca, loca, pasión Contigo no puedo estar Pero contigo no puedo estar Oye, contigo no puedo estar Eres tan bonita, pero mentirosa Contigo no puedo estar Engañas a los hombres, solo con mentira Contigo no puedo estar ¡Eso! 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 Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Y fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Y tiene tiempo contado Y se ve por la sabana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarazado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede Perder la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad No hay otra oportunidad Caballo viejo Cuando el amor llega así Cuando el amor llega así Llega así de esta manera ¡Eso! 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 Es una bebida que va cambiando Tu vida una gotita De nada te vuelve loca Loca divertida Agua de riza con unas gotas Agua de rosa Con unas gotas de rosa Una aceituna Sabrosa y la caliente Esa es la bomba Muévete mamita que me vuelve loco Eborrachadita de la bomba estas Con San Linda, con Samona Sube, sube que la bomba va Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina nena dame más Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina negra dame más Que noche con vida intensamente Vivida te vas quedando Colgada inofensiva Pura enamorada mira Que guapa sale volando La ropa sigue bailando La luna, la luna, luna Esa es la bomba Muévete mamita que me vuelve loco Eborrachadita de la bomba esta Con San Linda, con Samona Sube, sube que la bomba va Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina negra dame más Muévelo Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina nena dame más Muévelo Muévelo Dando media vuelta Muévelo En cada esquina negra En cada esquina negra dame más Muévelo Dando media vuelta Muévelo Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina nena dame más Muévelo Paquito Paquito Dímelo Paquito Dímelo En cada esquina, nena, dame más Vuelvelo, dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la comida que ya me cuela Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la comida que ya me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda Que me dio bilongo Esa negra linda, camarada Que me dio bilongo Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Esa negra así que está linda Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Tomasa me va a matar Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Mandinga, mandinga Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Burundanga Burundanga Wilson Mayito Con sabor Cuba Cuba Sabrucito Vamos, vamos, vamos Pa' allá Pa' acá Pa' acá Pa' allá Hermesa McDonald Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Quiquiribú, mandinga Candela 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 Que le den, que le den Candela Cuiquiribú, mandinga Nada más que me gusta la comida Que me cocina Nada más que me gusta la comida Que ya me cuela Nada más que me gusta la comida Que me cocina Ay, nada más que me gusta la comida Que ya me cuela Ay, ¡ay! Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propioiento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y el silencio y yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene a tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propioiento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y el silencio y yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Amiga, quiero que sepa la impresión Que tu presencia ha causado en mí Que locura fue fijarme justo en ti Si, al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Yo sé que ha sido una locura Oye, niña, pero la vida es sencilla Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Solo era la amistad ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! 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 Amiga Me enamoré mi corazón Me enamoré Eso Con sentimiento para ti Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Ponte a trabajar y ponte a luchar Porque soy pobre y tan pobre como tú Tengo a mis padres, a mi esposa y a mis hijos Que me piden más y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Así cantando mira yo seguiré Sé que solo así cantando triunfaré Sé que solo así cantando triunfaré Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es triste y muy dura esta vida Ponte a trabajar y ponte a luchar Porque soy pobre y tan pobre como tú Tengo a mi padre y tan pobre como tú Tengo a mis padres, a mi esposa y a mis hijos Que me piden más y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Así cantando mira yo seguiré Sé que solo así cantando triunfaré Sé que solo así cantando triunfaré Hay que trabajar, hay que trabajar Trabaja por tu familia Siempre para adelante Nunca mire para atrás Oye, vamos, 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 vamos a trabajar Todos con el machete Todos con el machete ¡Ay! Vamos a sembrar Hay que trabajar, hay que trabajar Trabaja por tu familia Siempre para adelante Por eso Nunca mire para atrás Sé que solo así cantando triunfaré Sé que solo así cantando triunfaré ¡Jesús! ¡Uy! Mario Pachanga ¡Gózalo! ¡Jesús! ¡Vaya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uy! Sé que solo así cantando triunfaré 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 Que se te va por encima de la cintura No te muevas más así Que se te va por encima del nivel Y dicen que, que a esa muchacha no hay quien le ponga el freno Que, 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 de que, que si la deja se lleva el baile entero Que, que facilidad Mírala 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 Y dicen que, que no es un cuento lo de ese movimiento Que, 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 de que, que si la sigues te deja casi muerto Que, que facilidad Mírala 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 ¡Rosa, rosa! ¡Eso! ¡Aí! ¡Sambuguera! ¡Sambuguera! Que se te va por encima La cintura No te muevas más así Que se te va por encima Del nivel ¡Sambuguera! Que se te va por encima La cintura No te muevas más así Que se te va por encima Del nivel ¡Suscríbete! Mamá yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con su droga fascinante Que me la quiero aprender De dónde serán Ay, serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Y son de la Loma Y cantan en llano Y ya verás Cómo no hay Guajiro Carajo Pita, camión De dónde serán Ay, serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Y son de la Loma Y cantan en llano Y ya verás Mamá yo soy de la Loma Mamá ellos cantan en llano Mamá yo soy de la Loma Mamá ellos cantan en llano Son de la Loma Y cantan en llano Son de la Loma Y cantan en llano Mamá yo soy de la Loma Mamá ellos cantan en llano Y conmigo sí Son de la Loma Y cantan en llano Son de la Loma Y cantan en llano Para bailar, para gozar Este rico son Pero que son, son, son Son de la Loma Son de la Loma Y cantan en llano Ay Son de la Loma Y cantan en llano Pero que son, son, son Son de la Loma Y cantan en llano Y conmigo sí Puro sabor, eh Cachimbo Cachimbo ¡Eso! ¡Wito! Sabrosito, sabrosito, eh ¡Sabito! Sube, 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 sube Sube, 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 sube Son, son, son De la Loma Son, son, son ¡Ay! Son, son, son De la Loma Son, son, son ¡Somos cubanos! Son, son, son De la Loma Son, son, son Con sabor Son, son, son de la Loma Son, son, son ¿De dónde serán? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Y son de la Loma Y cantan en llano Y ya verás como no Y ahora sí mi gente Con la mano arriba Todo el mundo aplaudiendo Preparado Ahí Eso Con sabor Enlaces Como Ya llego a mi ritmo Y te ponen a bailar Ya llego a mi ritmo Y te ponen a gozar Ya llego a mi ritmo Y te ponen a bailar Ya llego a mi ritmo Y te ponen a gozar Con sabor USA Ya llego a mi ritmo Y te ponen a bailar Te traigo mi ritmo Para vacilar Ya llego a mi ritmo Y te ponen a gozar Baila mami Vamos a gozar Ya llego a mi ritmo Y te ponen a bailar Un pie por aquí Un pie por allá Ya llego a mi ritmo Y te ponen a gozar Mueve la cintura Mueve la ya Ya llego a mi ritmo Y te ponen a bailar Para arriba, para abajo Para el centro y para adentro Ya llego a mi ritmo Y te ponen a gozar Yo sé que te gusta Así medio lento Ya llego a mi ritmo Y te ponen a bailar King cam yo te voy a dar Ya llego a mi ritmo Y te ponen a gozar Con sabor MJ Vamos a gozar Y ahora sí mi gente Todo el mundo Con la mano arriba Y moviendo la cintura La cadera Pa' delante y pa' atrás Porque llegó el sabor Que me gusta salsa Como dice Preparado Eso Movimiento de cintura Movimiento de cadera Movimiento de los hombros Báiganlo como tú quieras Movimiento de cintura Ahí Movimiento de cadera Sabón Movimiento de los hombros Tengo tu patera Y se baila así Sí, 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 sí Te lo pongo así Sí, 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 sí Lo bailamos así Sí, 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 sí Te lo pongo así Sí, 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 sí ¡Eso! Con sabor, ¿eh? ¡Gózalo! Te llego a mi ritmo Y te ponen a bailar ¡Acábalo! ¡Yorman! ¡Gdembalero! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Clamar! ¡Clamar! ¡Prepárate mi gente! ¡Oye, método de cintura! ¡Oye, método de cadera! ¡Oye, método de los hombros! ¡Báyalo como tú quieras! ¡Oye, método de cintura! ¡Oye, método de cadera! ¡Oye, método de los hombros! ¡Oye, método de cadera! ¡Y se baila así! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Te lo pongo así? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Te lo traigo así? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Yo lo bailo así? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Uy! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! Con sabor, ¿eh? Yo quiero mi ritmo y te pone a bailar ¡Mi mai, mi cabra! ¡No está! ¡Mi beispiel Ryan! ¡Mi mamá! ¡Mi mi Task que no se pone en la plan que hace como no hay! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá!